Todo un esfuerzo, dedicación, cansancio, inversión, todo eso y mucho más se lo llevó el río a consecuencia de esta abrupta subida que ha dejado a varios agricultores sin nada de nada. Uno de los casos es el de Loy Mamani, quien perdió todo de todo, su productividad en morrones. El río en la madrugada se llevó todo lo que a él le había costado tanto cosechar. Un despertar no muy agradable fue el que tuvo este agricultor, que en su pérdida asciende a 9 millones de pesos y ahora con un miedo constante de que el cauce se ensañe nuevamente con lo que le queda de su verdura. Para llegar a esa cosecha nosotros trabajamos como un año, dos años, más o menos, trabajamos. ¿Y qué va a hacer ahora? Ahora estamos pidiendo, no hay donde ir, a pedir ayuda, nada. ¿Te viene a ver qué le ocurre esto? Sí, primera vez que nos está pasando acá, nosotros. En vernaderos y después los productos de morrón, tomate, de todo un poco. ¿Y eso en cuánto en plata? En hectáreas, 10 millones. 10 millones, sí. Así como él, otras personas han perdido todo, para algunos con más mala suerte que otros, ya que el río arrasó hasta con sus casas. Todo se ha llevado, todo, más así se ha llevado, hasta familias enteras, ¿sí? Más así, por más así va. ¿Y se llevaron familias completas? Completas, sí. ¿Auto, todo? Todo, sí. Y me ha avisado que estaba llevando, que se había llevado una camioneta más, más así va. Hay una pasada allá, así va. Un comienzo de semana desalentador, en donde la naturaleza, una vez más, nos comprueba que de a poco está retornando a lo que alguna vez fue de ella. Pero estos agricultores no ven ahí sus sueños destruidos, ya que tienen la convicción que las autoridades los puede ayudar. Gracias. Gracias.